No escondamos la luz de Jesús, demostrémosla más que nunca y celebremos juntos el Festival de la Alegría, donde los niños dicen sí a la luz de Jesús. Jueves 31 de octubre a las 16 horas en la Frater Ciudad San Cristóbal. Trae a tu familia y amigos entrada gratuita. Para más información llama al 2243 2243. Te invita a la Zona de Campeones.